Juan Bautista predicaba diciendo Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes con agua pero él los bautizará con el Espíritu Santo En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma y una voz desde el cielo dijo Tú eres mi Hijo muy querido en Ti tengo puesta toda mi predilección Esto es Palabra del Señor Gloria a Ti, Señor Jesús Como decía al comienzo El Evangelio de Marcos nos presenta el bautismo de Jesús como el inicio de su vida pública Es como comienza el Evangelio prácticamente con el anuncio entonces del bautismo de Jesús Un bautismo que nos sorprende, ¿verdad? Porque nosotros, bueno, sabemos que Jesús no tiene pecado y por lo tanto uno podría preguntarse bueno, ¿por qué él se pone a la cola, verdad, de los pecadores? ¿Por qué él se pone a la cola de aquellos que necesitan ser purificados? Necesitan de esa experiencia de la conversión que les da el bautismo Jesús se hace solidario con nuestra humanidad asume toda nuestra realidad y se pone junto a aquellos que que piadosos, temerosos de Dios sienten la necesidad de ese encuentro profundo con ese Dios de misericordia con ese Dios de amor para, de alguna manera, renacer ser criaturas nuevas ser criaturas transformadas que quieren vivir la voluntad de Dios tal como leíamos también en el texto del profeta Isaías que nos presentaba la primera lectura busquen al Señor mientras se deja encontrar y dice, y que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos y vuelva al Señor y él tendrá compasión y eso es lo que, de alguna manera, buscan aquellos que se acercan al bautismo a ese bautismo que trae Juan el bautista ¿verdad? ese bautismo que, como decía antes Jesús se pone a la cola para recibir también esa agua que lo purifica y es en ese momento entonces cuando se abren los cielos y el Espíritu Santo desciende sobre él para confirmar entonces la misión ¿verdad? Dios se manifiesta para decir este es mi hijo predilecto ¿verdad? en quien yo tengo toda, puesta toda mi confianza mi predilección y es una invitación entonces a seguirlo es una invitación a que quienes tenemos la posibilidad de conocerlo de irlo conociendo sintamos entonces esa invitación a dejarnos transformar por él también ¿verdad? de alguna manera a seguir lo que Jesús vino a comunicar lo que él quiso enseñarnos transmitirnos para que también nosotros seamos hijos predilectos de Dios para que también nosotros podamos sentir esa invitación ese llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros cada uno de nosotros que hemos sido bautizados el día de nuestro bautismo ha recibido también una misión ha sido también enviado por Dios a dar testimonio a dar testimonio de esa presencia del amor y de la misericordia de Dios en medio de nuestro mundo ha sido enviado a dar testimonio de esa presencia de Jesús y de su espíritu que nos habita y que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida así que bueno que el celebrar esta fiesta del bautismo del Señor sea renovar de alguna manera también nuestro bautismo sea renovar esa misión que recibimos sea renovar esa conciencia de ser hijos predilectos llamados por Dios a caminar siempre por él a sentirnos siempre acompañados por él a ser testigos también de esa presencia de Jesús en medio de nuestro mundo que así sea que así sea